En el Minuto Médico de hoy hablamos sobre el embellecimiento durante la hora del almuerzo. Bienvenido, doctor Daniel. ¿De qué se trata esto? No más almuerzo, me parece. En realidad, en estos momentos no tenemos tiempo y queremos todos los resultados inmediatamente. Esa es la nueva personalidad. Por suerte, la tecnología, los avances tecnológicos, así como científicos, nos permiten atrasar un poquito el reloj, haciendo procedimientos que son inmediatos, como bien dije, durante el almuerzo y para volver a trabajar inmediatamente. Entre ellos, y los más comunes, son los del Botox, las sustancias de relleno que van a hacer una escultura de la cara en la cual vamos a poder ver los defectos, las ojeras, la parte de la nariz, la parte de las mandíbulas, para poder atrasar un poquito ese reloj. También existen, por supuesto, los láseres, como estamos viendo en la pantalla, que van a trabajar en el colágeno para rejuvenecerlo, en las manchitas para disminuirlas. Y entonces, el conjunto del láser, la sustancia de relleno y, por supuesto, las cremas, hacen de que podamos atrasar el reloj y no perder tiempo de trabajo. Típicamente, los descansos son de media hora a una hora. Todo eso se puede hacer durante el break, el descanso de uno. Así es. En una hora se puede hacer el procedimiento, inclusive en un poquitito menos, pero tenemos que calcular hasta llegar hasta la clínica e irse después. La recuperación es muy rápida y hasta la recuperación es rápida en estos momentos con pequeñas cirugías que también se hacen, pero esto es inmediato. Uno tiene el procedimiento y se vuelve a trabajar. No hay demora. Y lindas para las fiestas. Lindas para la Navidad. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Un placer.